Hola, muy buenas a todos chicas y chicos, aquí estamos de vuelta en el canal con otro juego por así decirlo, un juego muy parecido al LoL chicos, este juego lo jugué hace mucho mucho tiempo y lo descargué ya que estoy jugando LoL, decidí descargarlo, se llama héroes del orden y el caos chicos, así es, héroes del orden y el caos, vamos a jugar una partidita vamos a usar el cooperativo, ahí lo tenemos, vamos a elegir este mapa en dificultad normal, le vamos a dar iniciar esperando a más jugadores perfecto tenemos es un mapa 5 contra 5 chicos, fíjense que soy nivel 2, hace poquito lo descargué, hoy lo descargué no pude recuperar la cuenta anterior, tenía una cuenta avanzada, pero bueno, no importa no hay drama cuando hice el tutorial me dieron, me preguntaron si quería un héroe, el héroe que usé en el tutorial si lo quería, si lo quería usar para, como héroe perder, o sea, que quedara para mi el héroe, no es cierto, así que le dije que si, resulta que ese héroe es un héroe muy muy fuerte, yo lo había visto cuando lo tenía antes instalado, que mucha gente lo usaba el héroe ese, y bueno digo yo, pero cuál será el problema acá, no es cierto, que no puedo conseguir el héroe este, bueno, y resulta que ahora hice el tutorial, y de los 3 héroes que me dio a elegir aleatorios, elegí ese, no es cierto, porque me acordé de ese que era bueno, hice el tutorial, y al final del tutorial me dice si me quería quedar con el héroe, y obviamente le dije que si, así que ahora lo vamos a estar eligiendo, y lo vamos a estar usando ahí está, vamos a esperar que cargue, falta un solo jugador, ya llevamos un minuto 40 ah, otra de las cositas chicos, me preguntaron con que grababa la pantalla del celu, en la descripción le voy a dejar el nombre del, como se llama, del programa que uso para android, para grabar la pantalla del celu chicos, así que, ahí cuando suba este video, lo voy a, voy a dejar el nombre para que lo, lo localicen en la play story y lo puedan descargar, porque yo lo uso y, ni siquiera sé como se llama chicos, es con eso del video todo, bueno estamos tardando en conseguir un rival, dos rivales, hemos llegado hasta 4 y ha bajado, le damos uno más bueno yo si, nos vamos a tirar 3 minutos en espera no más, ahí está perfecto, tocamos para elegir, este es el personaje, ahí está lo acabo de elegir, yo lo voy a dar listo porque yo ya estoy listo, las habilidades no puedo elegir ninguna porque soy nivel bajo, así que no tengo ninguna desbloqueada, así que, bueno vamos a esperar no más, vamos a esperar a ver qué pasa chicos, ahí está, ahí tenemos todos los personajes, en segundo lugar está nuestro personaje, tenemos una arquera y los personajes algunos se parecen en la fisonomía a los del del loble, no voy a negatez, bueno perfecto ahí cargó al 100% pero tenemos que esperar que se unan a la partida, ahí estamos perfecto, este es el personaje, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, perfecto ahí sacamos la habilidad del poder, podemos desplazarnos hacia acá directamente apretando en el mapa, ya les digo está muy muy bueno el juego y eso que es para celulares, es medio pesadito, bastante pesadito, pero bueno, nuestro celulo tira bien, este en un tiempo lo jugaba en una tablet chicos, me voy a retirar porque no tengo súbditos que me acompañen, ahí vienen los súbditos, ahí está, perfecto, tenemos esta habilidad que cuando la mejoremos va a sacar mucho chicos, ahí tenemos el héroe, el amigo, perfecto, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, vamos, 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 vamos El personaje dentro de la torre La torre nos va a atacar a nosotros Si quedamos solos al lado de la torre La torre nos va a atacar a nosotros Así que es lo mismo que el LOL Ahí está, perfecto Ya estamos en el nivel 2 Vamos a atacar la torre Cosa de hacerle mucho daño Fíjense como la torre nos acaba de erigir como blanco Ahí está, llegaron los refuerzos, perfecto Tiramos los poderes Ya vamos a poder comprar habilidades Uy, nos están haciendo pedazo, nos hicieron pedazo No es mal que no vamos a tardar nada en En reaparecer Ahí está, subida de nivel, perfecto Vamos a subir de nivel este Ese ataque me gusta mucho Acá tenemos la tienda, chicos Podemos comprar recomendado Compramos esto Compramos esto Perfecto, para eso necesitamos 3.800, mucho Mucho, mucho, mucho Bueno, nos vamos hacia acá Mejor dicho Ahí está, cerramos el mini mapa Y le vamos a traer nuestro personaje Para acá Porque está la arquera La arquera solita acá Dando vuelta Y va a necesitar ayuda Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Uy, lo dejamos tocado a otro cabrón Que se está retirando Perfecto 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 Vámonos, vámonos Ahí está, perfecto Bueno, en cualquier momento Vamos a tener la habilidad No me quiero No me quiero exponer mucho Es como la torre fruta nos atacó Voy a atacar y me retiro No lo sigas, no lo sigas Perotudo Estoy bien, estoy Bueno, ahí subimos de nivel Vamos a Vamos a subir ese nivel de ataque Y nos vamos a retirar Ahí está Que no me moleste nadie Que me retiro Perfecto Ahí recupere toda la vida Perfecto Vamos a venir hacia acá Bueno, la arquera la han derrotado Así que nosotros no nos vamos a acercar mucho Porque viene avanzando el enemigo Ahí viene la arquera Perfecto Y vamos acompañados Nos animamos Si no, no Ahí está Le estamos causando mucho daño A esa cabrona que está ahí Uy, nos mató Nos mató el compañero De la De la que se acaba de escapar Por un pelo Por un pelo se escapó La cabrona Por un pelo se escapó Bueno, ahí estamos Vamos a venir acá a ayudar Bueno, la arquera Bueno, la arquera ha quedado Juro por arriba también Tienes Tienes Subida de nivel Perfecto Vamos a seguir siguiendo de nivel En el ataque este que tenemos Perfecto Y a ver si le tiramos la torre ahora A ver si tiramos la torre ahora Miren acá, cabrón Ahí está La torre la destruimos nosotros Ahí está Ahí está Perfecto Bueno, este personaje con dos pistolas Me hace acordar a Miss Fortune Más o menos Un ataque parecido Tiene Retirada, retirada Me viene cascoteando Dematamos 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 Y subimos de nivel de pedo Bueno, acá tenemos un nuevo ataque Nosotros nos retiramos Para poder recuperar nuestra vida Tenemos el dinero suficiente Para hacer la compra No Nos falta poquito Nos falta poquito Ahí nos vamos Nos vamos Tenemos diferentes monstruos Para matar por el Por el minimapa Para ganar oro No es cierto Por ejemplo Acá tenemos Un charraco Creo que por acá es A ver Si, acá están Son arañas Estas Las matamos Nos va a dar Nos va a dar Dinerito Y algo de experiencia También Algo así Creo Creo que es así Bueno Continuamos por aquí Realmente Viene uno Bien pesado Ahí Bueno Bueno Creo que ya tenemos El dinero Si no Ahora ya tenemos El dinero suficiente Para Para comer No me deja mover No me deja mover No me deja mover Ayúdada Ayúdada Ahí está Ahora comprobamos esto Perfecto Están atacando Nuestra torre Tenemos que venir A defender Aquí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Vamos A avanzar A este cabrón No le queda mucho Así que hay que aprovechar Que estamos acá Y tratar de hacer Todo el daño posible Chicos Aquí tenemos Una torre más Vamos a ver Si se la tiramos Uy Nos está atacando Nosotros la torre Subimos de nivel Perfecto Tenemos nivel 4 El ataque Tiramos la torre Perfecto Ahora tenemos que tirarle Estas estructuras Que no va a ser fácil No va a ser difícil Digo Ahí está Lo tenemos que tirar Perfecto Vamos por la otra Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Subida de nivel Vamos a subirle a ese A ese poder El nivel Perfecto Esa estructura Va a caer Perfecto Tenemos que seguir avanzando Perfecto Estoy re tocado Retocado Me voy a retirar Me voy a retirar Muy muy tocado estoy Tengo un dinerito Para comprar algo A ver Vamos a comprar eso Genial Perfecto Esto nos va a dar Velocidad de movimiento Vamos a venir Hasta esta zona Donde están Combatiendo Nuestros aliados Bueno Ya estamos a nivel 8 No está nada mal No está nada mal A ver si nuestro personaje Llega a tiempo Ahí está llegando Está llegando Está llegando Está llegando Perfecto Avanzamos Tenemos que ir Hacia el núcleo Del enemigo Es este el núcleo Chicos Ahí está Uy nos están cascoteando Ese Subida de nivel Estamos tan jodidos No nos vamos a dejar matar Ahora Uy nos mataron igual Que lástima Pero el El núcleo está a punto De caer chicos No le queda nada Bueno Poquito menos de la mitad Pero ese núcleo cae Bueno recuerden chicos Que voy a dejar en la descripción El programa que estoy usando Para grabar Así que no se hagan drama Me lo estuvieron pidiendo En un video En el último video Que subí Así que lo voy a estar trayendo Ahora cuando Termine de grabar Este episodio Chicos Ahí ganamos chicos Victoria Yo estaba culo por arriba Lamentablemente Ahí está Victoria Toca la pantalla Para continuar Ahí estamos Quedamos Quedamos en segundo lugar Chicos Fíjense la posición Ahí está No Continúa No vamos a ver anuncio Chicos Es jodido Pero no vamos a ver anuncio No estuviera jugando No estuviera grabando Si los veo Pero bueno Estoy grabando Chicos Ahí está Subimos a nivel 3 Nos han dado un talento ¿Te gusta pelear? ¿Por qué no puntúas? Ahora no Ahora no lo voy a puntuar Bueno chicos Como les decía En la descripción Les estoy dejando El link El link No Le voy a estar dejando El nombre Del programa Para que se lo descarguen ¿No es cierto? Y bueno Y si realmente les gustó Este juego Que hay que darle Una oportunidad Héroes del orden Y el caos Así se llama Este juego Chicos Está muy muy bueno Nos vemos en la próxima Un abrazo Para todos Hasta luego Chiquito